...por gente de Caracas y de todos los lugares del país, un centro realmente atractivo. ¿Qué hay que acomodarle a Latillo? Mira, en Latillo ahorita digamos que tenemos muchísimos problemas, aunque no se vea. Tú puedes arreglar tu casa o la fachada de tu casa, pero lo que está detrás de la fachada es lo que te genera calidad de vida, ¿cierto? Porque es donde te desarrollas, es donde vives, es donde estás. Esta dificultad la viven todos los días precisamente los vecinos y vecinas que están ahí en el pueblo muy lindo de Latillo, que es nuestro centro, ¿no? Es lo que nosotros consideramos incluso el centro turístico, hoy en día centro gastronómico más que turístico. En Latillo hay que invertir muchísimo en lo que es la calidad de vida de los vecinos y vecinas, es decir, el tema de los servicios públicos, el tema incluso de la seguridad, del acompañamiento que le puedas brindar, de la atención médica que puedan tener, sobre todo nuestra población, porque hay muchos abuelos y abuelas en el municipio de Latillo. Hay niños, hay una población, que es lo que nosotros llamamos nuestra zona rural, que es muy hermosa y tiene mucho potencial, pero no ha sido desarrollada. Y las personas que allí habitan, pues, tienen incluso menos servicios y menos calidad de vida que las que están en el sector de la urbana. Entonces, hay mucho por hacer, Blaymín. Por aquí se quejan por el tema del agua. Tenemos un mes sin el Vital League, ¿cuál será la solución? Dice Mirna Rojas Rivas. ¿Cómo hará la candidata si gana la alcaldía con el problema del agua? ¿Pasa y irá el pozo profundo que no tiene agua? ¿Tangue principal que no surten de este vital líquido? ¿La luz la quitarán el domingo 21-11? En fin. Sí, fíjate. Nosotros desde la alcaldía estamos proponiendo que existan mesas de articulación permanente con todas las instituciones que nos generan los diferentes servicios. Hay servicios que dependen de la dirección nacional. Como tú sabes, agua es una de las principales quejas de nuestro municipio. El viernes pasado nosotros hicimos la presentación del plan de desarrollo para el municipio, un plan que no es de Francis Herrera, un plan que es de todos los vecinos. Nos dedicamos a visitar todas nuestras comunidades independientemente del color político que existe en estas comunidades o la condición social de las diferentes comunidades. Nos sentamos, conversamos de cuáles eran las necesidades. Hicimos la priorización e hicimos planteamientos concretos de trabajo para atacar todas las necesidades del municipio. En este caso, la prioridad que nos arrojó esas visitas que hicimos fue agua, de primero, salud, seguridad, electricidad. Vialidad y transporte son otras de las situaciones del municipio. ¿Cómo vamos a hacerlo? De manera articulada, Vladimir. Nosotros no podemos ir solos a atender una problemática como tampoco podemos decir no es mi competencia. La competencia de un alcalde debe ser el bienestar de todos los vecinos y vecinas. Y si para generar ese bienestar tú tienes que sentarte con las instituciones, aportar incluso económicamente, pues debemos hacerlo. Fíjate, se tiene entendido que el municipio de Latillo es un lugar donde vive gente de muchos recursos, ¿verdad? ¿Cuál es el peso de los sectores populares en el Latillo? El peso de las zonas populares, si contamos como zonas populares, digamos, la zona rural, más otras zonas como el Calvario, la Guairita, que tienen población, digamos, lo que nosotros denominamos popular, es aproximadamente el 12-13% del municipio. ¿Por qué? Porque, bueno, la población, el Latillo tiene una condición bastante, digamos, su centro poblacional está en la urbana, donde la urbana es el desarrollo del 35% del territorio atillano, ¿no? Y la rural tiene más del 65% del territorio, pero vive el 10% de los vecinos y vecinas, ¿no? Esto hoy en día no nos afecta para nada en lo que se refiere a nuestra propuesta, porque estamos haciendo una propuesta para todo el municipio, no solamente para nuestras zonas populares o nuestras zonas vulnerables. ¿Por qué crees tú que los vecinos de Latillo votarían por una candidata del chavismo? Porque los vecinos de Latillo no ven una candidata del chavismo en este momento, ven una vecina. Yo soy Francia Herrera, soy... ¿Tú te presentas como una vecina más allá? Que no niego mi militancia, pero que antes de ser militante incluso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estoy orgullosamente siendo militante de este partido desde que nació, yo soy primero una vecina de Latillo nacida y criada en el municipio de Latillo, que quiere su municipio, que lo ha visto, bueno, lastimosamente como hoy no cuenta de verdad con todas las condiciones que podrían generarse para que el habitante de Latillo se sienta desarrollado, se sienta feliz, se sienta bien de vivir en el municipio. Conozco muchas personas que se han tenido que mudar, bueno, porque no soportan el tema de la vialidad, no comprenden el tema del agua o porque no se pone mayor entusiasmo, mayor voluntad en solventarlo. Hay un tema de seguridad, aunque no se quiera admitir, hay un tema de seguridad para lo que es la zona periurbana y las zonas rurales, también las zonas populares que hay que atenderlas, hay que acompañar para poder generar realmente un municipio seguro y no un municipio simplemente de una consigna que diga es seguro, pero hay que ir más allá porque la gente no está denunciando, por ejemplo. ¿Qué ha hecho la gobernación por los atillanos? Mira, en el caso de nuestro gobernador Héctor Rodríguez, con el cual he tenido una excelente relación y me siento parte de su equipo de trabajo, nosotros hemos, por lo menos todo lo que ha sido la atención social, bien sea de madres, muchachas embarazadas, la atendemos, hemos llevado lo que es la protección de alimentos por medio de lo que llamamos CLAP-A, más de 12.000 familias en el municipio, hemos también apoyado el CLAP-A, 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 12.000 familias en el municipio. No, 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 no. Hemos también apoyado a los emprendedores, no te imaginas la cantidad de emprendimientos que hay en el municipio de Latillo, hemos apoyado en el tema agua por medio del ministerio, hemos realizado todo lo que es el acompañamiento por medio de cisternas a todas las comunidades donde hemos podido llegar para paliar un poco la problemática de agua en el municipio y también hemos frenteado todo lo que viene siendo el manejo de la pandemia. Desde el día uno que tuvimos el primer caso COVID del municipio, nos pusimos a la orden y nos pusimos a enfrentar todo lo que se venía con respecto al virus y no hemos estado solo, gracias a Dios, Héctor ha generado una política de atención de salud que nos ha generado a nosotros la satisfacción de poder salvar muchas vidas y también la seguridad de que tenemos a quién recurrir para que nos atiendan. Francis, ¿por qué no debe ser reelecto Elías Ayek? Pues si tú eres candidata, ¿por qué crees que no debe ser reelecto Elías Ayek? Creo que más allá yo no tengo ningún problema en reconocer algunas cosas que se han hecho bien, pero la alcaldía debe ser llevada hacia los vecinos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta la opinión de los vecinos, tenemos que trabajar por soluciones concretas que beneficien la calidad de vida. Lastimosamente el alcalde actual no ha sabido enlazar con las diferentes instituciones y él mismo lo dice, él ha establecido un muro, pero es un muro que no realmente protege al municipio, sino que más bien lo blinda para no recibir, digamos, la mano necesaria para resolver estructuralmente los problemas de servicios, por ejemplo. Y yo creo que no estamos ahorita para generar banderas políticas, es decir, se cayó el vaso, ah, bueno, se cayó el vaso, eso es una debilidad. No, el tema es que hay el vaso, hay que recogerlo y hay que buscar otro que sustituya el vaso que se cayó. ¿Sí me explico? Entonces ya basta de simplemente políticas desde las redes sociales, basta de generar material solamente que yo pueda publicar para proyectarme yo como un político estadual o nacional, hay que enfocarse en el trabajo en conjunto con los vecinos para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Hacemos la pausa y ya volvemos con Francis Herrera, ella es candidata a la alcaldía del municipio El Atillo por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Salud a Alfredo y a Gaby allá en El Atillo. ¿Y qué cosas cambiarían radicalmente? Bueno, lo primero me parece, él tiene un plan de iluminación que nosotros seguiríamos haciéndolo, porque ya incluso lo venimos haciendo desde la gobernación de Miranda, todo lo que es iluminar nuestras comunidades. Sí, no lo haría solamente en las primeras avenidas, sino que me iría a iluminar realmente a nuestras comunidades y las calles más afectadas por iluminación, no solamente para que las vean, sino para que sirvan como se deben las luminarias. Lo otro es el tema de la seguridad, en nosotros existe ya una escuela de policías, fortalecería la escuela de policías para poder seguir formando a más funcionarios del municipio El Atillo y lo haría en dos vertientes, la policía que acompañe, la policía que esté todos los días en las comunidades, de la mano del vecino, tomando cualquier tipo de detalle que surja en las comunidades y la policía de reacción, como debe ser separar, para que la policía que acompaña esté preparada incluso para el vecino y para el turista, para el que nos visita y brinde la mejor atención y las mejores respuestas, el mejor trato. ¿Eso se ha hecho en la gobernación de Miranda o en los municipios controlados por el PSU? Se ha hecho, en la gobernación, en este momento, sabes que hay una distribución que se creó por parte del Ministerio de Interior y Justicia donde se establecieron los cuadrantes de paz, estos cuadrantes de paz... ¿Están funcionando esos cuadrantes de paz? Sí, en muchos municipios ya han mejorado mucho la seguridad en Miranda dado que muchos alcaldes han adoptado la política de cuadrantes de paz como una prioridad de la gestión. Y a estos cuadrantes de paz se le agrega una estructura que se llama gobierno comunitario y en el gobierno comunitario hacen vida todas las instituciones que están en ese territorio. Por ejemplo, va a tener siempre un policía que va a trabajar de la mano con las organizaciones del Poder Popular o Poder Vecinal que existe en ese cuadrante, va a estar el médico o la autoridad de salud, si existe un módulo en ese espacio, va a estar una persona si practica en cultura y así, y de una u otra manera es un espacio donde se pueden compartir todas las dinámicas, se establece cómo se va a aplicar la política de seguridad y mejora muchísimo la política de seguridad porque tú tienes contacto directo con el organismo encargado de ese cuadrante. Eso en el latillo está muy débil en este momento porque no se quiere aplicar, no se quiere reconocer. Fíjate, otro asunto importante tiene que ver con el rol de los consejos comunales, las comunas en este momento que se inicia. Bueno, ¿qué va a pasar con el conflicto que puede existir? ¿Cómo se resolverían los conflictos que pueden existir, por ejemplo, entre comunas y poder municipal? ¿Cómo va a ser eso? Mira, yo no creo que debería existir ningún conflicto. Una de nuestras principales banderas en la propuesta, en el plan de desarrollo que presentamos es la reactivación de todos los espacios donde puedan participar nuestros vecinos y vecinas. ¿Tú sabes lo que es el CLPP? Y el CLPP del municipio... O sea, lo que es el municipio. Exacto. Y el CLPP del municipio de Latillo ya prácticamente no se convoca. Las personas que deberían asistir no han sido renovadas sus vocerías. Por lo tanto, todo lo que se hace desde la alcaldía no es consultado con las organizaciones vecinales que existen en el municipio. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros como eje transversal del plan que vamos a ejecutar? La participación ciudadana, la participación de los vecinos y vecinas. ¿Y qué es la participación de los vecinos y vecinas? Bueno, todas las organizaciones vecinales que existan, asociaciones de vecinos, condominios, consejos comunales, comunas, lo que haya escogido el ciudadano de diferentes sectores del municipio, tienen derecho a voz y voto en los diferentes espacios de participación. Y para eso vamos a generarlos, vamos a activarlos y vamos a permitir que nuestra gente se exprese. No hay que tenerle miedo a la participación de la ciudadanía. Hay que incluso incorporarlos porque eso es la garantía de no equivocarte en la gestión. Fíjate, a propósito de ese punto, ¿estás de acuerdo con que las comunas, consejos comunales, todas estas instancias de cualquier tipo de organización vecinal sean electas con el voto directo y secreto? Desde nosotros, desde el 2006, se lanzó lo que era la ley de consejos comunales. No sé si lo recuerdas. Posterior a eso, ha pasado por diferentes modificaciones y uno de los principios básicos de este tipo de organización es que las personas se escojan por medio del voto directo y secreto. Lo haces en la localidad, en un consejo comunal, lo haces luego en las comunas y así sucesivamente. Yo estoy de acuerdo con eso porque es parte de lo que nos permite a nosotros saber cómo está pensando la gente y no te haces de otras estrategias como coaccionar o como tratar de impulsar a X personas y obligar a otros a que se escojan vocerías que no son la identidad de los diferentes sectores. Mira, por cierto, la diáspora en el latillo se siente fuerte, ¿no? Sí. Hay muchas personas que se han ido de nuestro municipio, sin embargo, en los últimos meses, en el último año, hemos visto cómo ha regresado mucha gente también a nuestros espacios y están ávidos de encontrar posibilidades de desarrollo, de reimpulsarse, de estabilizarse, porque son personas que cuando regresan, pues, no tienen las mismas condiciones económicas que cuando se fueron. Incluso muchas personas no les fue tan bien como esperaban fuera y están en este momento emprendiendo y haciendo cosas diferentes para ver de qué manera se estabilizan económicamente en nuestro país. Fíjate, ese asunto de la diáspora, bueno, pegan en el latillo, pero pegan en toda Venezuela. En todo caso, ¿qué condiciones generales habría que cambiar en el país? ¿Qué pasos tendría que dar el gobierno, presidente Nicolás Maduro, para atraer realmente a los venezolanos a que regresen? Yo creo que la apertura que nosotros estamos teniendo ahorita a nivel económico, lo que hemos hecho de manera de mediar, de garantizar estabilidad en el país, política, también puede generar condiciones para que muchas personas que estaban cansadas de las diatribas políticas y que se habían afectado por ello, puedan regresar a nuestro país. El otro punto es que con todo lo que estamos haciendo, y estamos haciendo estas elecciones, como parte, y se sabe, de un diálogo que lo que quiere también es llegar a que nuestro país pueda reimpulsar, pueda estar tranquilo y pueda reimpulsar las políticas de acompañamiento al desarrollo de muchas personas que están emprendiendo el día de hoy. Yo creo que no solamente a nivel nacional, a nivel estatal también lo estamos haciendo y lo estamos generando a nivel municipal. Otro aspecto importante en la gestión de los municipios, sobre todo en un municipio como el latillo, es este asunto de las ordenanzas en materia de ordenamiento de urbanismo. ¿Cómo está eso allí? Bueno, el municipio del latillo sabes que no cuenta con pedul. Cuando tú no tienes un pedul no sabes hacia dónde va a crecer el municipio. Aquí hay que hacer énfasis en algo. Si tú no sabes cómo vas a crecer, si tú no sabes a cuánta densidad poblacional te preparas para recibir, si tú no sabes qué vas a realizar o qué vas a desarrollar en cada espacio, también se da el hecho de que si empiezan a construir como efectivamente se ha hecho en el municipio últimamente, no sabes o no garantizas el buen servicio público. Es decir, no vas a garantizar que las personas, los habitantes que ya están, sigan teniendo buen servicio de agua donde lo tengan o tengan calidad de vida, porque sencillamente va a haber un desgaste sobre la base de las variables urbanas que existen en este momento. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Trabajar realmente porque exista o porque tengamos un municipio planificado, un municipio ordenado. No puede ser que nosotros también tengamos actividad económica en zonas residenciales. No puede ser que las ordenanzas no se cumplan. Existen ordenanzas para ordenar el territorio o para que se dé la buena convivencia y no se aplica. Entonces tenemos ruidos molestos, tenemos sencillamente desarrollos en espacios donde no se debe desarrollar y esto hay que irlo a revisar y hay que tener voluntad política desde la alcaldía para que esto se cumpla. Francis, gracias por acompañarnos. Un mensaje a los electores de latillo de cara al domingo. A mis electores, a mis vecinos primeramente, quiero invitarlos a que este 21 de noviembre salgamos a expresarnos. Lo hemos hablado muchísimas veces, ya basta de colores políticos. Tenemos que trabajar todos juntos para garantizar el bienestar que nosotros necesitamos como vecinos. Así que vayan, participen, acompáñenme en esta propuesta y seremos la garantía de que los vecinos se sientan atendidos y que trabajemos por el bienestar de todas y todos. Gracias, Francis Herrera, candidata del PSUV en el latillo. Ya regresamos, vamos a conversar unos minutos con...